Hasta el 9 de agosto, a las dos y media de la tarde, permanecerá abierto el plazo de presentación de ofertas para la licitación para la ocupación temporal del uso común especial del espacio de dominio público de la caseta municipal y la barra, durante la Feria de Marchena 2024. Todos los interesados deberán presentarlas en el registro de entrada del Ayuntamiento de Marchena. La selección de los adjudicatarios se efectuará mediante el sistema Subasta al Alza. Si tras la lectura de las ofertas económicas se produjese un empate entre las mismas, la adjudicación se efectuará por el trámite de puja a la llana. La presidencia de la entidad local, en este caso, requerirá a los licitadores y licitadoras igualados en su oferta económica para que de viva voz formulen sus posturas al alza de la inicial ofrecida. Las posturas continuarán hasta que dejen de hacerse proposiciones, declarándose mejor rematante a la licitación que haya realizado la postura más alta. Este trámite de pujas a la llana tendrá lugar en la segunda reunión de la mesa de contratación en la que se sustanciará dicho trámite. Su día, hora y lugar de celebración será publicado en el perfil del contratante y notificado a los solicitantes al menos tres días naturales antes de su celebración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!